Hola, buenas tardes. Domingo 5 de marzo de 2017. Estamos con este ejemplar de glicinia de Wisteria sinensis. Un ejemplar de glicinia que semillamos en otoño-invierno 2014-15 y un ejemplar de glicinia al que vamos a hacer un pequeño trabajo de poda. Vamos a podar. En el crecimiento de la glicinia lo que buscamos son ramitas con internudos cortos. Estas ramas que salen, sobre todo en los crecimientos de temporada verde, que salen internudos largos, no nos interesan. Bueno, las hemos tenido en el árbol hasta el momento para que fueran engordando un poco la base del tronco de nuestra glicinia. Bien, esta segunda rama que tenemos aquí, ahora mismo, como casi todas las ramas las tenemos en esta parte alta de la planta, nos la vamos a cargar también, aunque es una rama que sí es de buena, sí es una rama como la que buscamos. Internudos cortos e internudos largos. Esta sí sería una buena rama, pero ya os digo que está muy abajo ya para lo que estamos buscando. Así que esta también va a ir fuera y esta, por supuesto, que va afuera. Bien, y ahora nos venimos a la parte alta. En la parte alta, como veis, casi todas las ramitas son de la misma medida, incluso de la misma... Están formadas casi casi por el mismo número de yemas y esas cosas. Así que vamos a intentar igualar esta de aquí arriba. Vamos a podar sobre una de las yemas que va dirigida hacia afuera, o por lo menos que no va dirigida hacia adentro, como es esta. Para que el corte no caiga sobre la yema. El agua no caiga desde el corte sobre la yema. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es compensar quitar la parte alta de todas las ramitas, para que todas las ramitas vayan creciendo más o menos con la misma intensidad. Bueno, pues nada, eso es todo lo que quería que vierais. Como siempre, espero que os guste y que os ayude en vuestras cosas, a las heridas grandes, como siempre, pasta selladora. Y nada, el siguiente trabajo que haremos será algo de poda en verde. De alguna de estas yemas que ahora mismo vemos aquí tan recataditas, seguramente saldrá alguna rama de estas que acabamos de cortar, alguna rama larga, que tendremos que seguir... tendremos que seguir podando. Venga, como siempre, espero que os guste. Y nada, hasta la próxima. Ser buenos.